bienvenidos amigos youtuberos les presento este vehículo de transporte todoterreno de la guerra de las galaxias viene con moldes está realmente sencillo sólo pues hace falta seguir los dobleces está las partes blancas son los las pestañas donde van las uniones esas mismas partes blancas hay que removerlas solamente todo lo que está que sombreado o lo que tiene algún tipo de figura es lo que se usará lo demás hay que removerlo aquí en el centro de esta parte se removió porque no se necesita y viene en color blanco se quita se remueve y queda de esta manera aquí aún está pegada al metal con papel aquí la parte trasera aquí ya queda pegada a la parte trasera que es en la colita parece la colita de un monstruo queda ahí lista la cabeza solamente es otro cuadrito con un tubito en la parte de atrás que es lo que forma el cuello hay las pestañitas que hay que tener cuidado para doblarlas y poder hacerla la unión con la parte siguiente aquí los detalles de lo que es en la cabeza aquí los las patas parte de las patas aquí solamente les muestro lo que son parte por parte de las patas porque es lo que lleva un poco más de detalles lo más laborioso es donde se van a entretener un poco más por lo detallado y más aún si lo quieren que sea con movimiento si los quieren fijo que va a ser un poquito más rápido pero si lo quieren con movimiento llevo un poquito más de tiempo para armarse pero igual es básicamente lo mismo a la hora de armarse aquí este circulito la pata solamente es una laminita realmente sin ningún tipo de doblez se pega la lámina se recorta tal y como está y listo aquí ya tengo armado y presentando parte por parte aquí queda móvil esta otra parte la parte de lo que es la pata la parte inferior de toda la pierna queda con movimiento una dos tres partes quedan con movimiento pero lo repito pueden dejarlo fijo si acaso no quieren batallar mucho esta parte este circulito hay que tener cuidado de no pegarlo con la parte circular o la argolla que parece una herradura porque si lo pegan pues ya no ya no se va a poder mover esta rondana queda una especie de conito por si acaso no les queda totalmente plana no queda plana es un conito va a quedar de esta manera y se debe mover hacia los lados hacia enfrente y hacia atrás y en la parte de superior pues sube y baja en contra y sale aquí en esta parte hice una pequeña modificación no es exactamente como bien el molde para hacer lo que tenga movimiento aquí está fijo pero lo que hice en esta parte fue que hice unos tubitos de un lado lo cruce en la parte que estoy sosteniendo ahorita lo cruce le doblé por el lado de adentro por el lado de afuera puse una argolla una vez terminada nuestra pieza nos va a quedar de esta manera con las patas móviles porque esta versión o esta parte esta pieza se puede hacer con las patas móviles se puede hacer que esto sea móvil sería una sola pieza independientes una sola pieza por cada lado después las patas esta parte es es móvil para cuando pueda dar los los pasos se encoge una especie como de amortiguador que entra y sale aquí esta otra parte también como es un vehículo todo terreno se supone puede mover las patas en diferentes direcciones esta también es una parte móvil en la versión móvil también aquí yo no lo hice esta parte también pueden ser dividida en dos una aquí otra acá y aquí la unión que va a ser la parte móvil como en este caso la pierna desde arriba del lado opuesto las partes están fijas esto también está móvil está suelto en este en este caso pero está en la combinación entre móvil y fijo porque aquí también puedo sacar esta parte aquí se puede sacar y se puede meter como si fuera el amortiguador y las patas también están móviles pero es según la versión que uno quiera armar acá abajo lleva un cilindro realmente no sé qué es lo que sea en realidad en la película o en la versión de esta de este vehículo de transporte y combate de la guerra de las galaxias realmente no estoy seguro no estoy muy familiarizado con con la película la he visto creo que un par de veces está relativamente fácil lo más complicado pues les mostré o les muestro en las patas como como armarlas que es un un poquito más difícil porque hay que perforar por el lado de adentro luego meter la parte en el círculo o en el cono luego ya que está armado eso poner la tapita entonces eso es lo único más difícil después de ahí los detalles de la cabeza y lo difícil es por lo pequeñito de las partes son tubitos son aquí es un pedacito de lámina nada más no lleva ningún doblez nada más que es la pura lámina pero en el caso de estos tubitos este doblez estos dobleces para esta parte es un cuadrito pero debido a lo pequeño es que es un poquito complicado aquí pues solamente está pegada la vista y no es muy complicado y repito solamente es lo pequeñito los cañones pueden ver es lo pequeñito lo que lo hace difícil pero siguiendo los dobleces no hay mayor problema esta parte quizás sea un poquito de lo más complicado por lo mismo pequeñito y los dobleces que lleva pero bueno uno se divierte ahí y se entretiene y se hace a menos el irlo armando y lo fabricando también aquí decidí dejarle el papel porque de esa manera se aprecia mejor por el detalle ya que de lo contrario pueden ver aquí en esta parte pues es la pura lámina y no se ve los detalles como es el de la figura aquí las patas igual están la pura lámina no se aprecia ningún tipo de detalle sin embargo de este lado que le dejé el papel se puede ver el mecanismo de las patas y por eso fue que decidí dejarlo bueno espero que sea desohagado voy a dejar nuevamente los moldes en mi página de Google Plus exclusivamente para aquellos que son que me siguen o que me han agregado como su amigo no les garantizo que se las pueda mandar por correo electrónico así que preferiblemente ahí las pueden ver aquellos que no sean mis amigos aún pues lo pueden agregar y de esa manera me doy cuenta y yo los agrego también y ahí pueden encontrar los moldes para esta figura y otras más que tengo ahí no se les olvide darle like suscribirse y comentar y felices fiestas